Las cifras hablan por sí solas y las imágenes también. Mientras el riesgo aumenta, en el Centro Benimore, pediatras, enfermeras y epidemiólogos velan diariamente por la salud de los niños hospitalizados. La institución, concebida en un inicio para pacientes sospechosos o contactos, atiende a casos positivos asintomáticos. Tenemos un total de 45 o 50 camas que hay que estarlas utilizando en función de niños positivos e incluso a algunos adultos positivos de COVID-19, porque la cifra ya en el mes de mayo ha sido, o sea, el incremento ha sido muy importante, sobre todo en la población de entre 10 y 14 años de edad. El trabajo epidemiológico y los procedimientos estándares se intensifican en el cuidado diario de los más pequeños. Una vez llegan el paciente a nuestra institución, le hacemos como una recepción de enfermería, es valorado por el médico pediatra, donde le pregunto al paciente si ha tenido síntomas, porque muchos vienen de otros centros, pero otros vienen de un área de salud. En dependencia de los síntomas que tenga, se quedan los síntomas vitales, se pesa el paciente, se evoluciona. En caso, si llegan por las mañanas, le ponen el heberón, que no es más que para levantar las defensas y evitar que el COVID afecte órganos y demás. De esta manera, el aumento de casos pediátricos en la provincia constituye una alarma generalizada en la protección de nuestros niños. Para toda la población, la necesidad de mantenernos aislados en las casas, de trabajar a distancia y de revisarnos y de todos los protocolos llevarnos con calavería. Roxana Martínez, Notisur. Muy bien.